¡Suscríbete al canal! Ya estamos en el juego Tenemos ronda 1 pa Ronda 1 Aquí hay dos chamaquitos, ¿cómo se llaman? No es lo que ahorita, ahorita Bye bye yang Ya estamos en el juego, ya sabiendo eso Ah checheco 3 2 1 GO Papi ya sabías los micrófonos ya, bueno bienvenidos a El Smash Clasico y Amateur Número Ahorita carnal Ya es así Entonces bueno Es un juego De familia Bueno chicos Estamos en la primera partida Atache al contra Caiba Ahí parece que Pero tenemos un plan Y Claro Y bueno Hiceremos las primeras interacciones por parte de los jugadores No me deje solo tocar gane No me deje solo Y Tenemos una ventaja por parte del Pikachu Un Pikachu player que es en este caso Atache Hay 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 No No Es el pediste Ah no, pero Si está me está Todo ¿Y si está mi hijo de tiempos este? Pero bueno, seguimos con la finalidad, que es EPS, es tosado, para que la noche, no hay larry, con larry caja, sonrista que te entra, ¿no? Y da a larry, entrando con el set de Saibis, pues bueno, seguimos, seguimos por parte de larry, con la finalidad de la Mina, la chiquita de la noche, el F1, la huerto de la noche, es que la noche le 교cho terminó, ya estaba en el momento en que la semana se convirtió a la noche, ya estaba en la noche, gracias por escuchar a la noche, ya estaba en el momento en que la noche era la gente, ya estaba en la noche, y ya estaba en el momento en que la noche, ya estaba en el momento en que la noche hasta mañana, Y ya viene. Y se chopea el jugador de Larry. Y esto va a acuarejo por 90 a 19. Y ya viene. 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 y que sigue a intercantar y que sigue metiéndolo sin jabs, en la plataforma venga venga! si se queda la vez que me queda la parte importante está buscando el nodo de la opresa para poder mostrar un clic y tragar un paso chino a lo que le importa el darren ¡Suscríbete! Hay un rap por parte de... Sí... Hace cuenta. Voy a revisar la palabra en el campo. En entering a la instrucción, estoy teniendo el puño. En el momento en el que voy a pisar, no me importa. Sabes que nadie quiere hacer por seguir dejando de nuevo. Pero bueno, vemos que te equivocen si me evito. Se cae, ¿no? Me muero todavía, tío. Me da de chica. Es porque no se pasa. No me cae. Se cae otra vez el daño. No me muero. Pero cuidado. Me da de daño un poco, un poco. No se pierde. No se pierde. El rellagado, también. Está mal. Está mal. Esta cosa es a que me muero. Se puso... Se puso... Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Se puso... 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 Ahí viene. Ahí viene... A izquierda... Aquí hay arma. Ahí viene. A que buen pomo dios. Ah! Quien tiene... Que buen día hay. Que mal pro de kill es eso. A ver... Está alto que... ¡RESOUT! Ah... Esa lo mataba. Esa lo mataba. no se pierde el tecal ese rato hagalos a ver si no me quedo con la mente no se iba a dar buena cara pero no fue por parte de la mano no fue por parte de Kaiba, creo que Kaiba fue bien no lo tomo posible a hacer si me pierde el tecal ese rato no te dejare el tecal ¡Suscríbete! 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 ¡Qué imbécil! ¡Con la... con la bala! ¡Ay! ¡Dios encontraréis si quisiera caerle a la bala! No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no... Es que... Por favor patas... Tenemos a un compañero que se llama Rayy que le gusta dar apoyo si lo puede. Sí, no puede. Yaddy... No, papi, Yaddy está creciendo, papi. Si te vas a acercar. No, no te vas a dar nada. Si te vas a dar nada. Si te vas a dar nada. Te vas a dar nada. Y conecta ese porno. No, lo que puedes hacer es que... ¡Ah! ¡Ah! Se estuvo las manos del ticacho. Ya lo tengo aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué increíble que está ahí! ¡Ay! ¡Que se va con la caraja! ¡Pero no puede! ¡Qué bush! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Pero no es suficiente. ¡Ah! 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 Me recuerda, me recuerda, me recuerda, me recuerda cuando mi hermano mayor se caía por accidente cuando mi hermano menor Pero luego mi hermano menor cuando perdía rompía el control ¿Se aceleró? Debía... de una vez... a ver qué manera... quê se debe una vez Shihome pesele... Asoótico, mal AsÓtico No hay que ser una cúmulo, ya hay que apuntarse que es para evitar niveles que si es posible, los que hayan. Como aquí sí, no hay que limpear. Se puede repetir el Eldermon. Ve a los Caracol Esta por no castigar. Esa parada de muchas estrellas que esta ventando en la carrera. La carrera que no lo deja a poder carcar. No pierde la esperanza de que esta reseteando a la carrera que vuelve. Esta parecido. Esta parecida sin poder. Esta parecida sin poder. No m- Ok. Llegaron 2-0 entonces. La rey. La rey. Ahí va. La rey. Bien, bien, bien. Eso es todo, eso es todo. Bien jugado por parte de los dos. Bien. Bien.